Miren, esa pareja de coltra que hay allá, miren, ahí está la blanca y donde está la normal allá, miren, hay tres allá, miren, entonces, la blanca, la blanca y la que está de, esa que se ve allá, miren, esa, son parejas, tienen varios, tienen un año o dos años juntos ya, y nada más me han sacado de una sola vez, mi gente, la primera vez se echaron y los pichones se embucharon y ya ustedes saben lo que pasó, se embucharon y ya ustedes saben lo que pasó, pero ahora sacaron un solo pichón y ya tenemos uno ahí, miren, ese hijo de él, miren, ese hijo de él, miren, ese, ese que estamos viendo en la sala allá, miren, ese hijo de él, miren, ese hijo de él, así que esperemos que se aniden rápido de nuevo, ustedes saben que la temporada está bajando y la temporada está bajando y ya lo que estamos es en proceso de ella emplumar, están en proceso de emplumar, ella está buena de pluma, pero ella tiene que volver a sacar de nuevo, tenía una domética ahí que siempre sacaba, veo que está mala de pluma ahora y por eso no ha sacado, así que ya ustedes saben que ya la temporada está bajando, los que las aves están cambiando de pluma, tengo varias hembras ahí que están en cambio de pluma y los machos tienen su pluma buena, pero ustedes saben que es la hembra son que ponen, miren ahí, ese, ese pichón de la blanca, mi gente, los padres los tiraron para abajo, cuando estaban más pequeños, miren, miren, y yo dije, decidí criarlos yo mismo manual, y ya miren, los sacamos a camino, miren, 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 esos pichones de rolón, mi gente, miren, eso es una belleza, miren, para eso, esos pichones se crían manso y de todo, miren, así que los pichones se deben de criar manso, yo entro al criadero y se me suben arriba, se me suben en la cabeza, y así ya ustedes saben, les recomiendo, mi gente, que se suscriban al canal, para que hagamos transmisiones en vivo, y ya ustedes saben, no deben dejar comentarios, y si tienen alguna duda, me la pueden decir, que si no se la puedo responder en los comentarios, se la respondo en un video, ya ustedes saben, suscribirse al canal, y denle al video, y dejar su comentario, bendiciones para todos.